El segundo circuito que vamos a ver son los niveles de presión. Este circuito permite obtener uno o más niveles de presión dependiendo de lo que se desee. ¿Qué quieren decir los niveles de presión? Son presiones reducidas en diferentes líneas del circuito. Esto también se puede hacer con una válvula de dos vías o una válvula de cuatro vías. En estos circuitos podemos ver la aplicación de los niveles de presión. Tenemos la representación con los cortes de las válvulas y la representación simbólica. Vamos a estudiar la representación con los cortes de las válvulas. Tenemos una unidad de bombeo de consta de motor y bomba, tenemos nuestro depósito de aceite, tenemos una válvula reductora de presión que está conectada al sistema y esta válvula es una válvula reductora de presión pilotada. La línea de pilotaje viene conectada a una válvula direccional de cuatro vías y tenemos acá una válvula de alivio. Obviamente la presión de taraje de esta válvula E es menor a la válvula C. Podemos ver que esta válvula direccional D es una válvula direccional de cuatro vías, tres posiciones, con centro abierto, accionada por solenoides, centrada por resortes. Vamos a suponer que esta válvula C la tenemos tarada a 1000 psi y esta válvula E la tenemos tarada a 700 psi. En el caso, cuando tenemos estos dos pasajes bloqueados por medio de la válvula D, vamos a tener que el caudal del sistema va a estar limitado a 1000 psi. Por lo tanto, mientras la presión del sistema sea menor a 1000 psi, todo nuestro caudal va a pasar directo al sistema. Una vez esta presión supere los 1000 psi, vamos a tener que el caudal viene por acá, oprime al obturador contra el resorte y por lo tanto desbalancea la corredera y esta corredera se abre, permitiendo que el caudal de la bomba sea descargado a tanque, manteniendo una presión reducida de 1000 psi en el sistema. Ahora, cuando comunicamos estos dos pasajes por medio de la válvula D, vamos a tener que ahora esta cámara va a estar limitada a una presión de 700 psi. Por lo tanto, mientras la presión del sistema sea menor a los 700 psi, todo el caudal va directo al sistema. Una vez la presión del sistema supere los 700 psi, vamos a tener que el caudal viene por acá y una vez comprima este obturador contra el resorte, la corredera se desbalancea e inmediatamente todo el caudal de la bomba va a pasar directo a tanque. Por lo tanto, por medio del funcionamiento de nuestra válvula direccional D, vamos a garantizar tener una presión en el sistema limitada a 1000 psi o a 700 psi. Por lo tanto, vamos a tener dos niveles de presión. En este circuito estudiamos los niveles de presión con válvulas de cuatro vías. Ahora vamos a estudiar los niveles de presión con válvulas de dos vías. En esta imagen tenemos el circuito de un malacate. Este circuito consta de una unidad de bombeo, una válvula direccional de cuatro vías, tres posiciones con centro tipo punto flotante, accionada por solenoides, centrada por resortes, tenemos un motor hidráulico bidireccional y tenemos una válvula de frenado con una válvula antirretorno en derivación. Unido al eje del motor hidráulico tenemos un reductor de velocidad y tenemos un malacate y este malacate mueve una carga W. Los niveles de presión los podemos evidenciar en esta línea del circuito. Tenemos un primer nivel de presión tarado a la presión máxima, que es la presión de la válvula de alivio del sistema en general. Tenemos un segundo nivel de presión controlado por una válvula de dos vías, que es atarado a una presión menor a la de la válvula de seguridad. Y finalmente tenemos un tercer nivel de presión controlado por una válvula direccional de dos vías, que está a la presión del tanque. Los niveles de presión en este circuito se usan para el descenso de la carga, ya que cuando vamos a descender la carga, esta tiene la ayuda del efecto de la gravedad. Por lo tanto, no necesitamos imprimirle todo el caudal a la presión máxima con la que subimos la carga, ya que esto va a producir el embalamiento de la carga. Va a descender de una forma muy descontrolada y rápida. Por lo tanto, lo que hacemos es garantizar un nivel de presión menor a la presión máxima del sistema, para que nuestra carga baje más lento y más controladamente. O, podemos garantizar, usando el tercer nivel de presión, que esta carga baje únicamente debido al efecto de la gravedad.